Hoy, 15 de junio del año 2022 desde México, le recuerdo, le pido por favor que vaya usted a nuestro canal de YouTube, se suscriba a usted, le de like, comparta nuestro contenido para llegar a más personas y de todo corazón le agradezco infinitamente porque ya sea una persona o un millón de personas, siempre daremos nuestro punto de vista como lo sabemos hacer. Andamos recorriendo México, rincones de México para que también llevarles a ustedes de viva voz y las experiencias que tenemos acá, ya que nosotros estamos acá haciendo un análisis importante de lo más sobresaliente de la mañanera. Perdón, recuerde que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre nos ha dicho las cosas como son, desde las conferencias matutinas, él tiene una forma de réplica porque si no ya lo hubieran acabado los conservadores. Y es una forma como poder comentar y como dar noticias de viva voz al país. Yo sé que hay personas que no quieren escuchar lo bueno, pero en fin, aquí están las importantes y más relevantes noticias del día de hoy. Ante la inauguración de la refinería de Dos Bocas el próximo 2 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que en todo proceso de construcción tiene un periodo de prueba que puede llevar hasta un año. Además, defendió la refinería ubicada en Paraíso Tabasco misma, consideró como una obra monumental, enorme, la cual ayudará a obtener combustible. Para entonces, el presidente apuesta que el próximo año se deje de comprar gasolinas, ya que empieza a haber producción en la refinería Deer Park, con el objetivo que el pueblo de México logre obtener autosuficiencia para el 2023. A iniciar un periodo de pruebas, vamos a inaugurar la refinería, pero a sabiendas de que se inicia un proceso de algunas plantas. Es una cosa monumental, enorme, estamos hablando de cientos de plantas, de equipos y hay que armonizar todo para obtener el combustible. Entonces, va a llevar tiempo, pero la parte constructiva, sin duda, se termina este año y ya va a entrar a operar el equipo especializado en la refinación. Ese es el proceso, pero no son dos años. Entonces, nosotros tenemos el compromiso y vamos a cumplir de que el año próximo ya dejamos de comprar las gasolinas y necesitamos esa planta, porque nos va a dar alrededor de 150 barriles diarios de gasolina esa planta. 150 millones de barriles diarios, 150 millones de barriles diarios, 150 mil barriles diarios de gasolina. Es parecido a lo que nos está dando la planta de Deer Park. Tiene una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de crudo, pero de ahí se desprende una cantidad de gasolinas y de diésel. Esto es muy importante. Muy importante que al hacerse la compra de Deer Park, empezamos a ver cosas diferentes y creo que se va a unir todo esto a un lado a la nueva refinería de Dos Bocas. La nueva refinería de Dos Bocas pretende tener la capacidad inicial para procesar 340 mil barriles diarios, que es lo más importante, la producción de Dos Bocas junto a la de las otras 6 permitirán a México autoabastecerse de gasolinas y diésel en el 2023. El gobierno mexicano ha invertido 37 mil millones de pesos para la rehabilitación de las 6 refinerías ya existentes en México. Esto va a ayudar a controlar más el precio a que nosotros no compremos gasolinas ya de otro de Estados Unidos principalmente y eso hace que se mantenga el precio porque en este momento las gasolinas en México están mucho más baratas que en Estados Unidos. En California están elevadísimos los precios y recuerde usted que si las gasolinas aumentan, no nada más la gasolina va a aumentar, aumenta todo lo demás, aumenta todo lo que nos afecta a la población, nos afecta a la comunidad, a la gente que subiría todos los pasajes, lógico, todas las mercancías subirían porque el transporte sería mucho más caro. Entonces el gobierno está haciendo bien con la refería a Deer Park y la nueva Olmeca que se va a inaugurar en Dos, que por cierto es un proceso, pues es mejor esperar un año y no esperar 36 años de los neoliberales que nunca hicieron nada, que solamente quisieron privatizar y vender toda la gasolina. En otra información relevante de la mañanera, Manuel Pedrero destapó una ola de corrupción por parte del Servicio de Administración Tributaria en Chiapas y otros estados fronterizos del sur. De acuerdo con el youtuber, las víctimas, en su mayoría turistas guatemaltecos que cruzan por tierra, denunciaron que personal del SAT les cobran por términos denominados legaloides y en sus efectos les quitan su vehículo. Además acusan agresiones por parte de estos servidores públicos. Cansados de esta situación, los agraviados pidieron la intervención del presidente López Obrador, a lo cual el propio AMLO pidió investigar a fondo para actuar en consecuencia. Sí, lo vamos a hacer. ¿No sabes qué autoridad o quiénes son? Sí, por motivos de seguridad preferiríamos… Se le entrega, está bien. Pero está documentado. Decirles que son bienvenidos los hermanos guatemaltecos, centroamericanos. Llevamos muy buena relación con el pueblo de Guatemala, con los gobiernos de Guatemala y con los gobiernos de Centroamérica. Hay relaciones de mucho respeto, de amistad. Son entrañables nuestras relaciones con los pueblos de Centroamérica. Ahora que fuimos de gira, la gente en la calle, tanto en Guatemala como en El Salvador, en Honduras, en Belice, muy contentos de que los visitáramos, tanto la gente como las autoridades. Llevamos muy buenas relaciones con los gobiernos de Centroamérica y del Caribe. Entonces, vamos a investigarlo, a verlo. Llevamos buena relación con el presidente de Guatemala y, repito, con la gente, con el pueblo de Guatemala. Esto que sucedió hoy con Manuel Pedrero y gracias, gracias a los youtubers, gracias a Manuel Pedrero. Manuel es un joven que tiene un talento enorme. Manuel Pedrero es considerado el más jovencito de los youtubers que tiene, me refiero a una idea buena. Argentina hace un contexto muy eficiente y creo que lo que está trayendo acá el presidente no pasó la oportunidad para dar una calidad de bienvenida a los hermanos guatemaltecos y centroamericanos. A su vez reiteró que México tiene entrañable y excelente relación con los países de Centroamérica. Lamentable que sucedan ese tipo de actos en situaciones locales. Mencionó hablo casos como este, son los que exponen los periodistas que asisten a la mañanera para solicitar intervención del presidente en esta forma terminar con los abusos. Porque para eso están, por primera vez en la historia, creo que los reporteros y periodistas son tomados en cuenta por un ejecutivo. Anteriormente solamente, además ni tenían la oportunidad, solamente eran aquellas personas que estaban pues comprados con el poder. Hacían lo que el poder les decía, las televisoras eran parte del poder legislativo. Así es que una de las cosas que le voy a decir a usted también, legislativo y ejecutivo, o sea prácticamente venía de ahí, del presidente, lo que decía el presidente, hacían las televisoras o al revés, lo que decían las televisoras, hacía el presidente. Pero hoy en día el presidente López Obrador está muy abierto y dice que no quiere corrupción. Y creo que dejó claro cuando hizo la visita por Centroamérica con nuestros hermanos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, inclusive del Caribe, para que no abusen, para que no le estén quitando. Imagínese usted si en México hacen cosas bárbaras con los mexicanos, que no harán con los hermanos centroamericanos. Pero qué bueno que el presidente haya tomado o tome más que nada cartas en el asunto. En otra noticia, firme el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el objetivo de cerrar filas y apartar a los jóvenes de las tentaciones. Así de contundente se encuentra el presidente López Obrador en materia de prevención. A su vez reiteró que él es el único presidente de México que sostiene una reunión de seguridad todas las mañanas, que trabaja de manera coordinada con los estados. Además de que mantiene comunicación con todas las autoridades y trabajan con más elementos e inteligencia. A lo cual reiteró que su gobierno no tiene contubernio con la delincuencia misma. No se puede enfrentar con violencia, sino con programas sociales. Que no se había hecho antes el trabajar todos los días por la seguridad. O no sé si ustedes recuerden de algún presidente que todos los días o de lunes a viernes reciba personalmente el parte o el reporte de lo sucedido en las últimas 24 horas en el país. Y que se reúna con todo el gabinete de seguridad, de seis a siete de la mañana. Eso no sucedía. Y tampoco sucedía de que se trabajara de manera coordinada y tampoco sucedía de que se mantuviese una comunicación constante con las autoridades locales. Y tampoco sucedía de que se atendiera el problema con más elementos, con mayor profesionalismo, con más inteligencia. Y mucho menos, mucho menos sucedía de que no existiese contubernio entre la autoridad y la delincuencia. Me he cansado de decirlo, pero eso no aparece en el Reforma, de que ya no es García Luna. El encargado de la seguridad pública en el país. Entonces, todo eso se está haciendo. Aquí está la clave. Creo que desde que el presidente tomó posición de su cargo, invitó, inclusive en su campaña prometía que iban a hacer este tipo de reuniones antes, todos los días en las mañaneras o antes en las mañanas. Donde quiera que se encontrara. Y creo que se empezó a llevar en diferentes estados. Empezaron, pero algunos estados no quisieron. No quisieron participar. Quisieron hacer ellos lo que ellos querían. Lo que ellos pensaban era correcto. Pero sinceramente no era tanto lo que fuera correcto lo que pensaran. Sino simplemente estaban en contra de todo lo que decía el presidente de México. Y el cual en algunos estados, simple y sencillamente, pues no trabajaron juntamente. Aún lo desmitió que el 30% del país esté dominado por el crimen. A su vez, reiteró que desde que llegó al gobierno, disminuyó el secuestro en un 75%. No obstante, continúan los trabajos para erradicar los delitos del fuero común y fuero federal. El presidente lamentó los hechos violentos registrados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Tecaltitlán, Estado de México. A lo cual hizo referencia que esos grupos armados no son nuevos. Si no vienen desde el periodo neoliberal. Y como les estaba diciendo, simple y sencillamente son cosas que están arraigadas. Son raíces profundas de la delincuencia que en ocasiones son trabajadas por inclusive políticos. Inclusive aquellos que están acostumbrados al poder y no quieren dejarlo. Usan las mañas para o ese tipo de enfrentamiento de grupos para hacer ver mal al gobierno. Pero creo que el gobierno está haciendo bien las cosas. Lógico, no podemos cambiar de la noche a la mañana o no se puede erradicar todo esto. Nada más porque así vamos poco a poco con la cuarta transformación. Se está limpiando arriba. Empecemos nosotros los ciudadanos a verlo de abajo, a denunciar a todos. Sea el que sea, sea el amigo, sea el paisano. Se está haciendo malas cosas desde sus juntas auxiliares o municipales o gobernadores. Hay que decirlo, hay que quitarnos el miedo porque creo que ya estamos viviendo otra época donde nosotros tenemos que participar. Y tú eres la persona indicada que puede sacar adelante a México. No venimos a cambiar y no queremos que cambies. Inclusive el presidente no cambia nadie. Nosotros tenemos que cambiar para ser parte de la nueva historia de un México. Para que después nuestros hijos vivan en paz, caminen en paz por las calles y haya más tranquilidad. En otro tema importante de la mañanera. Ante la política que el presidente López Obrador está implementando para contrarrestar la inflación. Cuyos excedentes se lo está entregando a la gente. Y una parte está siendo utilizada en los subsidios a las gasolinas para ayudar al pueblo. El presidente señaló que su plan para contrarrestar la inflación no le gusta a los conservadores. Mismo señalan que son dádivas las que se les da al pueblo. El plan de AMLO es que la gente no se ve afectada con los energéticos y las gasolinas. Por ello, pretende utilizar los excedentes en salud, educación y más en beneficios de los mexicanos. Es entendible, porque ¿qué hacían antes con los excedentes? En el gobierno donde se recibió más dinero por precios altos del petróleo fue en el de Calderón. ¿Y qué hicieron con los excedentes? Nosotros se los estamos dando a la gente porque una parte del excedente nos está permitiendo que no aumente el precio de la gasolina y esto ayuda al pueblo. Pero ¿ustedes creen que esa política les gusta a los conservadores? No, dádivas, ¿dónde está? Sí, es decir, el dinero que debería ser para beneficiar a futuras generaciones, por ejemplo, para que no pagaran impuestos los banqueros, los grandes empresarios, que son los que están financiando al Reforma. En vez de eso, lo estamos gastando hoy en dádivas, como el Tren Maya, como Dos Bocas, como el Transísmico, son dádivas. ¿Saben cuántos están trabajando hoy en Dos Bocas? Cerca de 30 mil obreros. ¿Qué son los excedentes? Pues quiere decir que son las ganancias, las ganancias extras que se obtienen en el caso este más del crudo. En el caso del crudo, ya ve que se elevaron los precios, entonces el crudo se está vendiendo más y esas ganancias extras se están empleando para otras cosas y también se utiliza para ayudar a la población mexicana. Por fin, la fortuna petrolera le sonríe al pueblo de México, ya que el presidente utilizará 420 mil millones de pesos de ganancias extras de Pemex, ingresos que son por la venta desproporcionada del precio de las gasolinas Premium, Premium, Magna y Diesel. De esta forma, evitar los famosos gasolinazos. Acuérdese usted que cada mes llegaban los gasolinazos y se adiós, se iban los precios para arriba, pero nunca, nunca nos aumentaron el salario, que eso es muy importante, pero esto nunca había sucedido tampoco antes. Quiero que sepa usted que nunca nos dijeran que aumentaban, no se ganaba mejor. Caso contrario a lo que pasa hoy, el día de hoy, donde se logra controlar el precio del combustible, ya lo hemos visto durante mucho tiempo. Le poníamos el ejemplo que en California está como a 650 y tantos, o 660 el diésel, cuando en San Pablo Guerra Tao estaba a 23 pesos. Así es que así se están moviendo las cosas con esta incursión, con las ganancias excedentes que vienen. Se está compartiendo a los más necesitados, principalmente a los adultos mayores, que la oposición votó en contra. Por cierto, el presidente dijo que en qué se basan, en qué se basa la oposición, en qué se inspiran, si no se inspiran en ninguno de los héroes o que hicieron bien por México. Pues desde México estuvimos transmitiendo, estamos transmitiendo para acá en Sin Puntos de Comas Informa. Te agradezco infinitamente, te pido que vayas a nuestro canal, te suscribas, le des like, compartas nuestro contenido para llegar a más personas, pero sobre todo suscríbete, porque eso nos hace llegar a más personas y que lo que nosotros estemos llevando a cabo sea para el bien de un México mejor. Porque yo creo que un México debe ser igualitario, debemos tener la misma igualdad para todos, tenemos que participar, tenemos que hacer el cambio, pero tú, tú eres la persona indicada. Por eso te pido que nos ayudes a que el canal siga, que ese canal siga adelante, porque YouTube es muy difícil en las ocasiones que nos dé, la oportunidad cuando hablamos precisamente de estos temas tan importantes. Inclusive la oposición nos traba por ahí. Así es que te pido que vayas a nuestro canal, te suscribas, compartas y nos des like. Y gracias por estar con nosotros. Yo escucho y sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias, comparte y nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like. ¡Suscríbete y dale like! Gracias.